Este acto es la combinación donde hay procesos de acontecimientos y de mérits que Raúl ha aconseguit durante esta carrera deportiva. Y en este acto, el Ayuntamiento de Vilamarxán tiene el honor de conseguir, por primera vez en su historia, el título de fin predilectrico de la localidad a este grandísimo especialista local. Raúl ha sembrado ilusión, ha sembrado el futuro y hoy en la marcha, el teu poder natal, te ha entregado este título, el fruto del reconocimiento de la dedicación, el esfuerzo y el trabajo que has depositado en cada momento de la tuya trayectoria esportiva. Yo creo que eso es lo máximo, este reconocimiento es lo máximo que puede aspirar uno y también para mí estoy muy feliz y muy contento y que vaya a seguir intentando el tema de hacer lo mejor posible para que el poble de Vilamarxán es lo más alto que pueda. Y bueno, que muchas gracias a todos y que siguen trabajando para ayudar al mundo de Vilamarxán y finalmente el final de Vilamarxán. Gracias.